En una entrevista compartida por La Cuchara WTV, Lorena Herrera opinó sobre el vídeo íntimo del exfutbolista Luis Roberto Alves, conocido como Zague. La actriz mencionó que vio el vídeo y entre risas dijo que se enamoró, ya que señaló que está muy bien dotado el señor. Asimismo, Lorena Herrera comentó que seguramente las mujeres lo agradecieron y felicitó a la esposa de Zague. Bueno yo lo único que te puedo decir, es que las mujeres lo agradecimos. Lorena Herrera señaló que en su momento ella también se tomó fotografías íntimas, sin embargo, ya no tiene ninguna de estas, pues no quisiera caer en la misma situación de muchos de sus colegas famosos. Ya hemos visto a algunos otros famosos, se ha sabido de algunos vídeos, y es algo muy difícil y muy delicado de afrontar, muy vergonzoso, entonces pues para qué. Además, Lorena Herrera habló sobre su incorporación a la obra de teatro Las Arpías, en donde alterna un papel con Ninel Conde. Se dice que Ninel Conde y Lorena Herrera mantienen una rivalidad y al ser cuestionada sobre dicha situación, Lorena Herrera mencionó lo siguiente. No hay realmente amistad ni enemistad. La actriz dijo que, no tiene amistad con Ninel Conde debido a que es difícil coincidir con personas del mismo medio. Finalmente, Lorena Herrera declaró sentirse muy feliz por haber sido invitada a la puesta en escena en escena, donde comparte escenario con Maribel Guardia, Lorena Velázquez, Jaqueline Andere, Victoria Rufo, entre otras.